Sí, ya sé lo que estáis pensando, el OPI Crack de Cracks, este vídeo tenía que haber estado el lunes en el canal Maldito Vago, vale ¡Ey! Vaya corte que os acabo de pegar aquí, eh, maestros, pero es que se me iba la pinza y quería recordaros dos cosas La primera, que mañana a las 12 de la mañana tendremos directo de modo manager, ya sabéis, ahí papapá Sábado 12 de la mañana, directazo, domingo 12 de la mañana, directazo, ¿vale? Eso ya, de mano Y también recordaos que ya pasamos de los 40.000 y que estoy preparando un sorteo muy, muy, muy top, ¿vale? Se sorteará mínimo, y digo mínimo porque os lo propondré para que puedan ser más, una camiseta, la que vosotros queráis, ¿vale? Así que pillad sitio, suscribíos y ala, ya os dejo con el vídeo... manes Tenéis razón porque ya el vídeo que subo los lunes, en el que abrimos recompensas de Squad Battles Y en el que nos enfrentamos al equipo especial de, bueno, de la semana en esta ocasión, Toprimu Sterling Pero no sé qué pasó esta semana, chicos, yo esta semana no encontré tiempo para nada, no encontré tiempo para grabar, no encontraba tiempo para editar No encontraba tiempo para nada y así que hoy, que es viernes, tengo que hacer 500.000 millones de cosas Con lo cual, perdón, ¿vale? Perdón, así es que grabé las recompensas el lunes por la noche, ¿vale? Y digo, bueno, así ya por lo menos subo el vídeo mañana, martes, pues ya veis, viernes Y os lo traigo, antes de que nos metamos en materia, os pongo rápido las recompensas que vais a ver que, eh, maravilla, vamos, dulces como siempre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!